Bien, continuamos en nuestro Energy Summit aquí en compañía de Rodolfo Freire de Panamerican Energy que está con nosotros en la rural. Gracias Rodolfo por participar y por acercarte acá también para poder tener este diálogo. Muchas gracias Hernán, gracias por la invitación, un placer poder compartir este tiempo acá con ustedes. Mirá, estamos hablando durante toda nuestra jornada con mucho foco en el gas, estamos en invierno, creo que es natural también. Sentimos cuando lo tenemos y ansiamos su crecimiento como combustible. Pero para que el gas tenga un crecimiento sostenido hay que expandir su horizonte hoy por hoy de la mano de la exportación, que es como el primer paso que te garantiza que esto tenga volumen y mercado. Lo que querría preguntarte es qué pasos hay que dar para que podamos tener ese mercado de exportación una vez que se abastezca la demanda interna. O sea, ¿con qué hay que seguir después de eso? Bien, yo creo que la exportación, Hernán, es clave en el desarrollo del gas natural y sobre todo el gas natural de vaca muerta. Te cuento un poquito. A ver, nosotros venimos de una historia de exportación que fue interrumpida y que retomamos hace algunos años nuevamente y principalmente con el mercado chileno. Claro. Ok. En ese sentido se empezaron lo que se llaman exportaciones en verano e exportaciones interrumpibles. ¿Qué significa eso? Básicamente que se pueden cortar en cualquier momento dependiendo de las necesidades de los dos países. Eso funcionó, ha vuelto o ha ayudado a contribuir en lo que es la confianza del lado chileno, del lado del comprador, para volver a esa práctica que es la compra del gas natural con Argentina utilizando los gasoductos existentes que hay entre los países. ¿Qué pasó después? Se implementó el plan gas, que eso comenzó en enero de este año, y a partir de eso el plan gas incorpora el concepto de exportaciones de verano en firme. Entonces ahí ya tenemos un primer cambio y creo que es un cambio muy positivo eso porque permite dar previsibilidad en verano de que uno puede hacer un contrato de exportación y sabe que durante esos siete meses que generalmente duran esos contratos y esos periodos de verano va a poder entregar el gas que comprometió y el cliente va a poder tomarlo y puede así planificar también cómo quema el combustible que si no es el gas argentino, qué es lo que haría, que generalmente es el GNL. Entonces ese te diría que es como esta nueva parte que empezó a regir a partir del 1 de enero o a partir de la implementación del plan gas 4. Es una figura que volvió pero que la saludamos, ¿no es cierto? Perfecto. O sea que vamos a tener contratos firmes. Exactamente. Es lo más cerca que tenemos hoy de previsibilidad. Exactamente. Y bueno, estamos varias compañías, hemos firmado contratos con los distintos clientes. Los permisos están en proceso, digamos, permisos de exportación, están en proceso de poder otorgarse. Entonces, ¿cuál sería el segundo paso natural? Pensar en exportaciones firmes continuas todo el año, no solamente de verano. Entonces, eso es como un segundo paso que hay que desarrollarlo. Atado con eso, seguramente vengan temas de infraestructura que después podemos profundizar un poquito más. ¿Y cuál es el tercer paso o lo que yo llamo como el juego final de nuestro mercado de gas natural? Ese tercer paso para mí es la exportación de gas natural al mundo de forma consistente y de largo plazo. Eso requiere más tiempo. ¿Por qué requiere más tiempo? Porque para poder exportar GNL al mundo, entre un montón de cosas, hay que hacer una planta de liquefacción. Una planta de liquefacción de GNL demora, yo te diría que en el mejor de los casos, y siendo optimista, cinco o seis años con lo que es construcción, más todo lo que requiere el trabajo previo para poder salir a licitar la obra de una planta. No es solamente una planta, es gasoductos asociados a una planta, es puerto, y es toda la actividad de cómo yo voy a llenar después esa planta de gas natural, porque obviamente después hay que producir el gas para llenar esa planta. Si uno pone 5.000 millones de dólares, mejor que los aprovechemos. Exactamente. Entonces, ese yo creo que es el objetivo, como te decía, final al que debemos aspirar como país. Y es un proyecto transversal, es un proyecto que no es un proyecto de un solo productor, es un proyecto que involucra, me parece, muchos actores en la cadena para poder desarrollarlo. Y me parece que tiene que haber conciencia y una clara estrategia a nivel país de querer ir a eso, de querer ir a lo que es una exportación de gas natural. Si no, es difícil, porque acá de vuelta tenés provincias, gobierno nacional, municipios, trabajadores, empresas, tenés varios stakeholders que tenés que considerar. Mencionaste un punto que va a ser la siguiente pregunta. Infraestructura. Es el paso inevitable y necesario para poder llegar a concretar este objetivo. La pregunta es, ¿hay que empezar por algún lugar en particular o hay que empezar? Claro. O sea, ¿tendrías prioridades o simplemente me parece que lo más directo es como decir, bueno, empecemos a mover esta ficha para no perder el tiempo y la oportunidad que tenemos de llegar a mercados regionales? Para mí, infraestructura, o lo que planteás, es fundamental y es algo que tenemos que trabajar ya, no dentro de un par de años. ¿Y por qué te digo esto? Nosotros estamos cerca de volver a llenar los gasoductos, sobre todo siempre hablando o focalizando en Neuquén. La capacidad de transporte que hoy existe. Entonces, si nosotros queremos crecer en producción en vaca muerta, tenemos necesariamente que ampliar la capacidad de transporte. Si no, vamos a producir y reinyectar, porque no lo vamos a poder sacar. Es fundamental trabajar ya en lo que es ampliaciones de transporte. Vos me dirás, bueno, ¿hay algún gasoducto en particular? ¿Conviene ir a ampliar alguno? Yo creo que ahí hay que evaluar todas las opciones. Se han empezado a conversar con distintas, con las autoridades de distintas opciones. Pero tenemos que, me parece que poner foco en, primero, sustituir o reemplazar el declino que tiene la producción de Bolivia. Bolivia, que hace unos años producía 60 a nivel país, 60 millones de metros cúbicos de gas por día, hoy produce 45. Y no hay nueva exploración en Bolivia que uno vea que pueda tener la posibilidad de revertir eso. Recordanos qué fecha está previsto que finalice el contrato. En el 2026. En el 2026 finalice el contrato que vincula a Argentina con Bolivia. Y vos me dirás, bueno, pero faltan 5 o 6 años. Sí, pero hacer un gasoducto también te lleva dos años. Entonces, el mundo de la energía es un mundo que lleva tiempos para poder hacer o construir la infraestructura y además que son inversiones de largo plazo. Entonces, vuelvo a ese concepto. Primero, Bolivia y tratar de sustituir. ¿Qué ventaja tiene eso? Nosotros importamos de Bolivia todo el año, con lo cual vos estás reemplazando un bloque, no nada más que de invierno, un bloque todo el año. Entonces, ahí tenés una base que te da o te va a dar la sustentabilidad para ese caño nuevo. Segundo, importaciones de GNL. Uno puede con un nuevo gasoducto producir más gas y reemplazar todo o una parte de lo que importamos de GNL. Para que tengas una idea, este año estamos importando de GNL 35 millones de metros cúbicos de gas por día. Y de Bolivia 14, o sea, 50. Y producimos 120. O sea, estamos casi a la mitad en importaciones de gas, no de combustibles líquidos de gas solamente de lo que Argentina produce. Entonces, ese nuevo gasoducto nos va a permitir también poder llegar en invierno a sustituir esa importación de GNL. Y eventualmente podrías también sustituir lo que es combustibles líquidos, que tienen precios de 15 dólares por millón de BTU, mientras que el plan gas, para que vos tengas como referencia, es 3 dólares y medio por millón de BTU. ¿Y el gas de Bolivia? ¿En qué valores se está moviendo ese contrato? El gas de Bolivia tiene un índice que depende del precio del petróleo, básicamente de fuel oil y de diésel, pero hoy están 5 dólares y medio, se actualiza trimestralmente. Seguramente el primero de julio, que empieza un trimestre nuevo, eso suba por el efecto del Brent que ha venido subiendo a 6 dólares y medio. Con lo cual también, digamos, siempre uno tiene la sensación de que el gas de Bolivia viene casi como, digamos, no subsidiado porque fue parte de un acuerdo de hace muchos años, pero la ventaja de precio que da sustituirlo también es considerable. Más baja que la de sustituir GNL, pero no es menor mirando los valores actuales del plan gas, ¿no es cierto? Sí, de vuelta, plan gas 3 y medio, Bolivia 5 y medio. Y GNL depende del momento, ¿no? Porque a veces uno cree que también, veníamos de hace unos años donde el mercado de GNL estaba, si querés, sobre ofertado de alguna manera y Argentina logró en buena hora importar GNL a precios de 3 dólares, 3 dólares y medio. O sea, pudo capitalizar esa compra. Pero bueno, hoy el precio, vos mirás los precios de GNL en Japón o en China, 12, 13 dólares por millón de BTU. Entonces eso es, obviamente hay que pagarlo en el exterior y todo lo que eso genera. Yo calculaba, solamente en importación de GNL este año vamos a estar gastando casi 1.400 millones de dólares. Solo en GNL. Sí, y además se te produce en una ventana de tiempo muy, muy corta, que es de mayo a septiembre. Vale. Hablamos del plan gas, me gustaría saber un poco cómo evaluase hasta ahora sus resultados y también me gustaría mirar más allá del plan gas, ¿no? Decimos, es un plan que tiene plazo de 4 años hasta el 2025 y después del plan gas, ¿qué? Bueno, es buena la pregunta. A ver, el plan gas, como bien decís, dura hasta diciembre de 2024, salvo para el offshore en la cuenca austral que dura hasta el 2028 porque por el tipo de inversión y el tiempo que requiere esa inversión hay que darle más plazo para poder financiar y desarrollar ese yacimiento. Me parece que, si bien este es el primer año del plan gas, me parece que, no te digo que mañana, pero quizás en algún momento, el año que viene, ya deberíamos empezar a decir, bueno, ¿qué hago a partir del 2024? ¿Cómo llego al 2024? ¿Cómo llego entre precios? ¿Cómo llego con la oferta? ¿Cómo llego con los caños? ¿Cómo quiero seguir de ahí en adelante? ¿Quiero extender este plan gas por otro periodo de tiempo? ¿Qué otras cositas les quiero buscar para poder seguir desarrollando? Pero, de vuelta, ahí la infraestructura central, Hernán, porque si no, vamos a estar, de vuelta, hablando de los mismos 100 millones de metros cúbicos o 120 millones de metros cúbicos de gas por día y es un poco seguir en lo que estamos hoy. Y, digamos, al ritmo de producción que hoy se está recuperando de Neuquén y Vaca Muerta, al 2024, si no llegamos con los gasoductos llenos, o sea, tenemos que ampliarlo antes. Yo creo que el año que viene llegamos con los gasoductos llenos. Nuestra cuenta da que hoy hay una capacidad de entre 5 y 7 millones de metros cúbicos de gas que se pueden inyectar en los gasoductos, o sea, que uno podría incrementar la producción en ese volumen, pero después de eso se llenan y con lo cual la actividad se limita a eso. Y tenemos un recurso gigantesco en Vaca Muerta, tenemos un recurso magnífico y es una pena no poder decir, bueno, puedo desarrollarlo, puedo hacer crecer. Y para crecer tenemos que buscar mercados. Y los mercados, el mercado argentino tiene el tamaño que tiene, tenemos que ir volviendo al primer punto, a las exportaciones, primero regionales y después salir de la exportación regional al mundo. Para que vos tengas una idea, nosotros siempre hacemos una cuenta. Si nosotros proyectamos el consumo de Argentina de los próximos 20 años y a eso encima le agregamos exportaciones regionales, tenemos más de 100 años de Vaca Muerta para poder suplir eso. Y esto te hago un vínculo con otro tema que es el concepto de la transición energética. Que para mí eso se traduce en la oportunidad de la hora. Claro. De la hora que es el desarrollo de Vaca Muerta ahora, porque vos bien sabés que el mundo está yendo, se habla mucho de transición energética, de energías limpias, de las energías renovables, cómo distintos países y compañías están poniéndose objetivos para los próximos 20, 30 años. Se habla mucho de cero emisiones para el 2050. Entonces, yo creo que hay que prestarle suma atención a ese punto, porque la ventana de oportunidad es ahora para desarrollar el gas. Si seguimos en 10, 15 años hablando de que hay que exportar el gas de Vaca Muerta al mundo, el mundo por ahí no va a necesitar el gas de Vaca Muerta. Lo que hay que sacar es, hay que sacar, así como tenemos muy acostumbrados a pensar en el costo argentino, hay que sacar el tiempo argentino en términos de, bueno, nos tomamos un tiempo para ver esto. No, ese tiempo hay que resolverlo de manera más prioritaria, urgente, con otros plazos. Digamos, el mundo va más rápido de lo que va a la Argentina. Y tenés una desventaja, que no tenés la planta hoy, la tenés que hacer. Y como te decía antes, necesitas 6, 7, 8 años eventualmente para poder hacerla. No, 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 no.